Vas a tener éxito en esta receta después que te enseñe un par de truquitos. Fáciles y rápidos, gnocchis, rellenos, con chorizo y queso. Miciela, comenzamos a hacerlo. En un bowl y con la papa ya cocida y caliente, vas a empezar a hacer el puré. Le agregas un poquito de leche, ahora el huevo y los condimentos. Miciela, pero no cualquier condimento, yo estoy usando dos anclas, que le da sabor y emoción a tus comidas. Por último, le agregas el queso rallado y dejas que se enfríe el puré. Ahora le agregas la taza de harina. Es importante que el puré esté frío porque si no, te va a absorber una bolsa de 20 kilos de harina. La masa te tiene que quedar medio pegajosa y te vas a tener que ayudar de harina para poder armar los malfatis. En el centro le vas a poner un trocito de queso y también chorizo, que yo previamente lo había hervido. Ponelos a hervir más o menos unos 5 minutos, antes de que empiecen a flotarlos a casa. Miciela, ponele la salsa que más te guste. Como tiene chorizo, me parece que la salsa fileto le va perfecto. Yo no le pongo queso rallado arriba porque a mí las pastas con queso no me gustan. Seguro tu tóxico le va a poner un kilo de queso rallado. Cocinale esto y pelale la billetera para irte al shopping. No te va a ganar la pobreza.